Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Lo que hace realmente la diferencia en tu vida no es que creas que tienes fe, sino que realmente tienes una fe activa. Como creyentes no podemos tener una fe inactiva, pasiva, sino que hay que ejercitarla, hay que ponerla en práctica todos los días. Porque la fe es como un músculo que crece en la medida en que nosotros la ejercitamos. Muchos tienen fe, pero su fe está muerta. Su fe es una fe inactiva. Pero ¿cómo activar la fe? La activamos a través de la escucha de la palabra de Dios, a través de la oración. Cuando tú decides creer en sus promesas más que en tus problemas. Y sobre todo, cuando tú decides obedecer a Dios, haciendo lo que Él te pide, aunque no entiendas el por qué te lo está pidiendo. Como en el caso de María, nuestra madre, cuya memoria celebramos a lo largo de este mes de octubre. Ella nos enseña lo que es la obediencia en la fe. Ella nos enseña lo que es una fe activa. Porque ella creyó, porque ella confió, porque ella obedeció, aunque no entendía todo lo que Dios le estaba pidiendo. Activa hoy tu fe, porque una fe activa es la que produce grandes milagros en nuestra vida. Hoy el evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 9, del 57 al 62. Y podemos decir que a través de este texto de Lucas, hoy el evangelista nos muestra las condiciones, los requerimientos, las actitudes propias de aquel que decide ser un seguidor del Señor. El Señor nos llama todos los días a ser sus seguidores. En otras palabras, a ser sus discípulos. No basta con decir que amamos al Señor. No basta con ir a la iglesia de vez en cuando. No basta con hacer una oración, sobre todo en los momentos en que necesitamos que Dios intervenga en favor de nuestra vida. Hay que caminar con el Señor. Hay que seguir al Señor. La vida cristiana es un proceso de crecimiento. La vida cristiana es un seguimiento continuo de Cristo Jesús el Señor. A Él lo seguimos en las buenas como también en las malas. A Él lo seguimos todos los días. Y hoy el evangelista nos muestra tres diálogos de personas que potencialmente, podemos decir, pudieron convertirse en grandes seguidores de Jesús. Y a través de estos tres diálogos, el evangelista nos muestra, vuelvo y repito, lo que se requiere, lo que se exige de un seguidor de Jesús. ¿Cuáles son esas tres actitudes propias de aquel que decide seguir al Señor, independiente si eres un hombre o una mujer, si eres un adulto o eres un joven? Estos son los tres requerimientos propios de un seguidor de Jesús. Lo primero, escuchemos este primer diálogo. Dice la palabra de Dios que mientras iban por el camino, alguien le dijo a Jesús. Según la versión de Mateo, este era un maestro de la ley, le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen madrigueras y los pájaros del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Es que no olvidemos que Jesús era un predicador itinerante, pobre. Él no tenía ciertamente un lugar propio donde vivir. Él se hospedaba en la casa de sus discípulos, en la casa de las personas que le alojaban mientras iba de camino, predicando el evangelio, enseñando, hablando acerca del reino y sanando a los enfermos. La primera actitud propia de un seguidor de Jesús es esta. Jesús nos exige renunciar a todas las seguridades materiales para que nuestra única seguridad sea siempre el Señor, sea siempre Dios. Esta es la primera exigencia propia de un seguidor del Señor. Nuestra seguridad está puesta en Dios. Tu seguridad y la mía no puede estar puesta en cada uno de nosotros. No, mi seguridad no está puesta en mí mismo. Mi seguridad no está puesta en el gobierno, ni tampoco en mi cuenta bancaria. Ni tampoco en mi jefe, ni tampoco en mi empresa. Porque sabemos que todas las cosas pasan, todas las cosas se acaban. Porque sabemos que los sistemas se caen. Porque sabemos que muchas cosas pueden suceder. Por lo tanto, nuestra seguridad está puesta siempre en Dios. Y tiene que estar puesta en Dios. Porque solo Dios realmente es el único ser seguro en este mundo. San Pablo llegó a escribir una palabra muy hermosa en la carta a Timoteo. Y lo leemos en el capítulo 1, versículo 12, en su segunda carta a Timoteo. Dice el apóstol, por esta razón padezco todo esto. Pero no me avergüenzo, porque sé bien en quién he puesto mi confianza. Es decir, porque sé muy bien en quién he creído. Y estoy seguro, qué hermoso. Y estoy seguro que Él es poderoso para conservar lo que me ha confiado hasta el día final. Yo quisiera detenerme por un momento en esta palabra del apóstol Pablo. Él dice, por esta razón padezco. Es decir, la confianza en el Señor, tu fe en el Señor, no te va a eximir de los padecimientos, de las tribulaciones, de los problemas de la vida. Pero también el apóstol dice, yo sé muy bien en quién he puesto mi confianza, en quién he creído. Y estoy seguro, estoy convencido que Él es poderoso. ¿Para qué? Para conservar lo que me ha confiado hasta el día final. Este es el convencimiento que nosotros tenemos que tener en el Señor. Por eso Él es nuestra seguridad. Porque estamos convencidos que Él es un Dios poderoso. Que Él es más grande que todo lo que en la vida tengamos que enfrentar. Bendito sea nuestro Dios. Él es la roca de nuestra salvación. Y en Él podemos afirmar que Él es nuestra seguridad. Y que en Él estamos seguros de nuestra salvación, de nuestro destino final, de las promesas que nos ha realizado, como también de su provisión y cuidado, y de la victoria final. ¡Qué hermoso es poder confiar en el Señor y hacer de Él nuestra seguridad! Hoy quisiera decirte una palabra. Que tu seguridad no esté puesta en este mundo. Porque vuelvo y repito, este mundo eventualmente se acabará. Las cosas pasarán, pero solo Dios permanece por siempre. Que tu seguridad esté puesta en Aquel que es poderoso, en Aquel que hizo el cielo y la tierra, en Aquel que es nuestro Hacedor, que es nuestro Padre, y que está en control absolutamente de todo. El mundo puede tambalear, los bancos se pueden venir abajo, los gobiernos pueden caer, pero Dios siempre se mantendrá. Que Él sea tu mayor seguridad. Primera exigencia para aquel que decide seguir al Señor, renuncia a las seguridades materiales y haz de Cristo Jesús tu mayor seguridad, tu única seguridad. Pero también, escuchemos este segundo diálogo. A otro le dijo Jesús, sígueme. Este le respondió, Señor, permíteme ir antes a sepultar a mi Padre. Entonces Jesús le dijo, deja que los muertos sepulten a los muertos. Tú debes ir a anunciar el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú debes ir a anunciar el reino de Dios. En otras palabras, esta es la segunda exigencia. Seguir a Jesús nos exige no postergar esa decisión y tomar una acción inmediata. Quiero hacer esto muy claro. Seguir a Jesús, el Señor, no admite postergaciones. Óyelo bien, no admite retardos, demora. No, esto exige una inmediatez. Hay que escuchar el llamado del Señor ahora y seguirlo ahora. Porque quizás mañana sea demasiado tarde. ¿Cuántas veces queremos seguir al Señor? ¿Cuántas veces quizás has sentido en tu corazón el deseo de darle tu vida a Dios? De servirle, de entregarte a Él. De entregarle tus dones, tus talentos. Y de pronto servirle al Señor de una manera mucho más comprometida. Pero estamos esperando a que muchas circunstancias cambien. Estamos esperando quizás a terminar la escuela, el colegio, a tener un poco más de libertad financiera, a esperar que nuestros hijos crezcan. Tantas cosas que estamos esperando. Y lo que estamos haciendo es posponer el seguimiento al Señor. Pero hoy este evangelio nos deja muy claro que seguir al Señor no admite postergaciones. Hay que responderle y responderle ahora. Yo estoy convencido en mi corazón que hay muchas personas que hoy día quieren seguir al Señor. Pero no lo quieren hacer ahora. Están esperando otro día más para hacerlo. Y hoy quiero simplemente decirte, el único día seguro que tenemos es hoy. Por lo tanto, toma hoy la decisión de seguir al Señor y de convertirte en un verdadero discípulo de Aquel que te llama a caminar con Él. ¿Y cuál es la tercera exigencia? La encontramos en el versículo 61. Otro le dijo, te seguiré, Señor. Pero permíteme que vaya antes a despedirme de los de mi casa. Y Jesús le dijo, los que ponen la mano en el arado y miran hacia atrás no sirven para el reino de Dios. Esta palabra es poderosa. ¿Y qué significa esto? Básicamente es muy claro. El que renuncia a todo para seguir al Señor no puede seguir añorando lo que dejó atrás. Óyelo bien, el que renuncia a todo para caminar con el Señor no puede estar mirando hacia atrás. Tiene que mirar siempre hacia adelante, hacia el reino de Dios, hacia Aquel que lo llama, a una vida transformada, a una vida cambiada, a una vida renovada. Muchas veces podemos correr ese gran peligro. Sí, el peligro de decirle, le entrego mi corazón a Jesús, le entrego mi vida a Jesús, le entrego mis talentos al Señor. Pero al mismo tiempo, continuamos mirando hacia atrás, hacia aquello que dejamos. Y no puede ser así. ¿Cuántas veces incluso estamos añorando, estamos deseando lo que dejamos un día atrás? Ese mundo de atrás, no. Es una puerta que se cerró. Ahora la mirada tiene que estar puesta en el Señor, en sus promesas, en su palabra y en aquella nueva experiencia de vida a la cual Él nos está llamando. San Pablo, de igual forma, entendió esto muy bien. Por eso cuando escribe a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 13, dice el apóstol, Hermanos, no creo aún haberlo conquistado todo, pero una cosa hago. Olvidando lo que dejé atrás, persigo lo que está al frente. Y corro así en dirección a la meta, hacia el premio al que Dios me llama desde lo alto, en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso lo que nos dice el apóstol San Pablo! Olvidando lo que dejé atrás, ahora persigo lo que está al frente, corriendo hacia la meta, hacia el premio que el Señor tiene destinado para mí. Esa es la invitación para cada uno de nosotros en este día. Dejemos de pensar en tantas cosas que hemos dejado atrás. Y por el contrario, pongámonos en función de alcanzar aquellas nuevas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué muchas veces no alcanzamos las bendiciones nuevas que Dios ha reservado para nuestra vida? Porque todavía seguimos atados al ayer. Porque todavía seguimos aferrados a las cosas que dejamos atrás. Y por eso no nos hemos soltado para agarrar, para lograr tener, obtener las cosas bellas, nuevas que Dios tiene para nosotros. Porque nuestras manos todavía están aferradas a las cosas del pasado. Hay que soltarnos, hay que abrirnos y hay que correr para lograr alcanzar el premio prometido. Mira hoy menos hacia atrás y mira más hacia adelante. Y corre, corre hacia esa meta que el Señor ha preparado para ti. Hoy en este día estamos de igual forma celebrando a un gran santo que a mí me apasiona mucho. San Francisco de Asís, el fundador de los franciscanos. Este gran místico y religioso italiano que en el año 1206 escuchó aquella voz mientras estaba en la iglesia de San Damián destruida en ruinas que le decía restaura mi iglesia, reconstruye mi iglesia. Y en ese momento Francisco de Asís pensó que quizás se trataba de restituir, reconstruir, restaurar aquel templo material, las estructuras materiales. Pero lo que Dios le llamaba en ese momento era algo más, era renovar su iglesia desde dentro. Sí, y esto fue lo que logró este gran hombre de Dios. Porque San Francisco de Asís comenzó un gran movimiento de renovación al interior de la iglesia. Un movimiento de renovación, yo diría, basado en el amor a Dios, como también en la pobreza y también en la fraternidad alegre. Y este hombre ciertamente trascendió a la gente de su tiempo. Este fue un hombre que renunció a todo, renunció a sus riquezas, renunció a la herencia de su padre, renunció a las seguridades materiales para poder poner así su confianza en Dios nuestro Señor. Fue un hombre que podemos decir, hizo de Dios su seguridad. No olvidemos, este hombre en un momento dado de su vida, básicamente se liberó de todas sus vestiduras. Este hombre se deshizo de todo lo que en un momento dado quizás era su seguridad. Sí, era un hombre que le encantaba la moda, era un hombre con dinero, era un hombre con posición, una persona con gran renombre, hijo de una persona muy rica, del comercio y tantas otras cosas. Pero Francisco de Asís tomó un día una decisión. A los 25 años se fue a un hospital de leprosos, luego llegó a Asís, comenzó la reconstrucción del templo y a partir de allí comenzó un proceso de renovación muy grande. Sí, un proceso que lo llevó un día a convertirse en lo que hoy es un gran santo, una gran inspiración para cada uno de nosotros y por eso hoy celebramos su fiesta. Y qué hermoso que en el contexto de la fiesta de San Francisco de Asís, hoy también estamos dando comienzo a un gran proceso de renovación en la iglesia, como es el sínodo de la sinodalidad convocado por el Papa Francisco y que comenzó en su primera fase en el año 2021. En este preciso momento la iglesia está reunida en oración, movida por el Espíritu Santo, unida a los obispos de la iglesia, sacerdotes como también muchos laicos, hombres, mujeres, adultos, jóvenes que están siendo escuchados, que están unidos en oración bajo la guía del Espíritu Santo para escuchar la voz del pueblo, para escuchar la voz de los bautizados, para discernir los signos de los tiempos y tomar decisiones que lleven a la iglesia a responder a los desafíos que nos presenta el mundo moderno, el mundo actual. Cómo ser una iglesia del tercer milenio, cómo ser una iglesia donde todos podamos caminar juntos, cómo ser una iglesia donde podamos amarnos, podamos ayudarnos, podamos sentirnos realmente activos en el ejercicio, en la participación de la vida de la iglesia. Esto es lo que está buscando este gran sínodo, el sínodo de la sinodalidad. Una iglesia reunida, una iglesia unida, una iglesia donde podemos escucharnos unos a otros, una iglesia donde los bautizados tienen voz pero también tienen voto, una iglesia que realmente sabe entender los signos de los tiempos y bajo la guía del Espíritu Santo toma decisiones que lleven a la iglesia a responder a los retos que el mundo actual nos presenta. Oremos, oremos por este gran sínodo, oremos por el Papa, oremos por los obispos, oremos por los sacerdotes, oremos por los laicos que están hoy reunidos a partir de hoy para este gran sínodo, para que realmente tengan la luz de Dios, para que realmente puedan no solo abrir sus oídos sino también abrir el corazón y que todo lo que puedan concluir al final de este sínodo pueda responder a las necesidades del mundo actual y sobre todo puedan llevarnos a nosotros como iglesia a ser una iglesia renovada, una iglesia como la de San Francisco de Asís, una iglesia que se renovó, una iglesia que se restauró, una iglesia que realmente pudo entender cuál era su misión en el mundo. Esta es la iglesia que hoy necesitamos, una iglesia donde todos podamos entender cuál es nuestro papel, cuál es nuestra tarea y cuál es la misión a la cual hoy el Señor nos está llamando. Yo les invito para que a partir de hoy, por las próximas semanas, nos unamos al Papa Francisco, nos unamos a la iglesia de Dios y sobre todo le pidamos mucho a la Virgen María en este mes de María Nuestra Madre para que a través de su intercesión, como también a través del poder y la fuerza del Espíritu Santo y como también de la inspiración de San Francisco de Asís, podamos al final de este sínodo estar felices de escuchar las decisiones a las cuales ha llegado la iglesia para que ojalá esas palabras que van a darnos al final puedan ser palabras que resuenen en cada uno de nosotros, palabras que tengan eco en la iglesia de hoy, palabras que puedan ayudarnos a ser una iglesia siempre presente en el mundo actual, siempre impactante en el mundo de hoy y sobre todo una iglesia viva donde todos nos unimos en el amor a Dios para amarnos, para ayudarnos y para seguir adelante con el Evangelio y la misión de Cristo Jesús. Que Dios te acompañe y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo y a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!